¡Suscríbete al canal! En 3, 2, 1, tiempo Violencia como un gordo sin dejar las migas Como el ojo para mi retina Violencia como hoja en la base Que al garganta seca y botar la saliva Violencia como Alibaba matando a los midas Violencia como un policía blanco matando a los niggas Matando a los niggas, matando a los negros Veo que veo, negro que quiebro Ey, y ten cuidado que esto le fordete Te va apuntando a tu cerebro Lo quiebro, lo quiebro y lo saco Son tempos violentos Lo curioso es que al que genera violencia En tiempos de conquista le hacían un monumento Monumento, claro que sí Este rapero parece mi bitch Dice que está apuntando a mi cerebro Y llora más violento que la puta witch Y no es para tanto Este rapero yo siempre lo parco Busco la libertad con la violencia Me llaman Juana, por eso es que a mi me hicieron un arco No te hicieron un arco Estás ahí porque con Dios hiciste un pacto Y lo curioso es que te mató con espada El diablo te mató con espada Fue echarle guillotina Te voy a aniquilar como argentino en la Malvina Eso no es una tortura Es la apertura de la puerta Una tortura china Una tortura china Y este rapero pa' mi es un novato Te crees violento por que abra de al plato Pero no, yo soy más violento que vos, Bonnie Matando a los patos Y este rapero no es malo Ni va para rato si hablas de violencia Me siento, tú eres Zeus Porque te estoy pegando como gratos Me estás pegando como gratos Yo te pego con la mirada Ponce o pilato Te estoy matando con las manos Hijo de puta Y ni siquiera te estoy agarrando Obviamente Yo no le pegaría al plato El hombre que es más violento Es porque de joven no tenía comida en su plato Tiempo Es curioso que de donde vengo ya no hay comida Claro, mano, yo no soy nada violento Soy hambriento, pero no soy violento Curado Sobredicto en 3, 2, 1 Pasa tuca Un fuerte aplauso para Retina Vamos a servir